el día de hoy vamos a ir a la tienda blim blim que se encuentra ubicada en plaza galerías acompáñenme hola como están bienvenidos al room de viviana al room de vivir como me quieras llamar en el vídeo de hoy voy a estar haciendo un haul haul un vídeo de compras que hice en la tienda bling bling es una tienda que hay aquí en tijuana en bar de telefonía y varios establecimientos es una tienda de maquillaje de accesorios y de muchas cositas así que te voy a enseñar qué fue lo que compré en mi última visita pues comenzamos antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho de picar la campanita en el botón de suscripciones para que te avise cuando subo un vídeo nuevo y dejando un like y un comentario acerca pues al final del vídeo sobre qué te pareció qué te pareció los productos y conoces bling bling si alguna vez ha sido así que bueno ya nuevamente comenzamos vamos a ver qué saca mi mano santa en bling bling también venden calcetines esta temporada de invierno estuvieron vendiendo calcetines calientitos así que me compré unos que es como no sé qué bonito es yo le vi cara de burbu no sé qué cara le ven ustedes pero me compré un pan esos salieron en 39 pesos porque todavía consiguen todavía hay calcetines citos ya me los quiero poner la siguiente compra es estas cositas que necesitaba para abrirlos que es para ponértelo en las muñecas y que no te mojes los brazos y las mangas mira estoy muy feliz así ya te estás lavando y el agua se queda aquí o sea no te escurre el agua esto ya los quería ya me urgía tener uno de estos me encantan los amo estos me salieron en allá no sé me salieron en y dice a 50 pesos lo otro que estoy comprando fue un corrector de la marca italia deluxe en el tono ver no sé si ver bar no sé cómo se pronuncia no sé si me va a quedar lo voy a sacar creo que está muy claro odio cuando pasa esto está demasiado blanco odio cuando pasan estas cosas bueno es un buen corrector la verdad y bien barato cuesta como 50 pesos pero me equivoqué ese fue mi otro que compré que también tenía ganas de comprar fue un corrector de la marca bisú pero es un corrector de color en el tono morado porque quiero ver si puedo tapar esta manchita con este color de corrector así que después voy a hacer un vídeo a ver si me salía a mí a lo mejor le salen a otras personas expertas pero a mí quién sabe entonces es corrector morado y vi que ayuda a cubrir manchas como esta que tengo aquí ya lo veremos ya lo veremos si en mí en mi práctica me funciona este corrector de viso lo otro que compré fue este es un dice que es para labios mejillas y para la sombra es la marca amigos y vienen que cocina se entienda y lo voy a abrir y lo abrimos a hacer un swatch y pigmenta muy rosa para mi gusto pero no se ve tan rosa como aquí si bien o si no se pero yo lo vi como muy tene veremos después lo estaremos usando en un vídeo vamos a maquillar nada más con esto mejillas labios y ojos lo otro que compré fue este aceite para labios de la marca pink up que están nuevos creo que salieron en diciembre del año pasado y esto es un aceite no es un gloss y aquí lo juro eso es que al mismo tiempo que te restaura los labios porque es un aceitito hoy reacciona con tu ph entonces vamos a ponerlo aquí y se supone que se supone que cambia de color con tu aquí está esperemos si reacciona al ph de mi mano lo estoy viendo muy muy tenue lo cual me agrada porque no me gusta ponerme nada en los labios pero no se cansa muy bien a ver en la cámara es muy tenue lo cual me agrada porque no me gusta tener nada en los labios de color entonces estaremos después poniendo la prueba ya en los labios la otra cosa que compré y ya es lo último es este mist es un seren mist de la marca vivella que es una marca hermana de beauty creations y me gustó se me hizo muy bonito creo que es una colección que sacaron de esto como de ángel y se lo tenían ahí vamos a ver cómo sale él el esprayazo bien siento que sale un poquito fuerte puede ser mejor pero no huele huele como perfume después lo estamos poniendo a prueba ya en nuestra carita está muy bonito y estas fueron las compras que hice en bling bling ya después estaremos usando todo eso en nuestra cara a ver cómo nos va cómo nos funciona y les menciono que también tengo ahora mi cuenta de una aplicación que le hace como el reloj como tic tac pero en esta aplicación no sé si mencionarlo porque luego dicen que bloquean los vídeos pero pueden seguir en esa red social ahí estaré estudiando también este cómo pruebo estos productos y qué tal funcionan de una manera más breve más rápida más concisa y luego ya subiré un vídeo al canal ya con una explicación más más elaborada de los productos y ya me los pondré en mi cara todos de una vez a ver cómo funcionan así que bueno esto fue todo por el vídeo de hoy te agradezco que hayas estado aquí conmigo recuerda suscribirte darle like al vídeo dejarme un comentario recuerda siempre siendo amable para que esta comunidad de roomies siempre haya buena vibra cuídense mucho nos vemos en la próxima bye ah ah ah